...porque el humor es salud, la improvisación es vida y estoy con los clase A. Grado 5 en eso, Prieto y Emi, que son unos graves de verdad, el aplauso para ellos. Grande, Ruso. Te veo más que a mi madre últimamente. Sí, últimamente nos vimos en otro canal, en un canal vecino, amigos, pasamos divino también. Pasamos precioso. Muy bien, y vas a tener cosas para decir también acá. Sí, un montón. No solamente ahí, es mi placer verte, que sé que con Emi nos criamos juntos. ¿En serio? Increíble, jugamos en la vereda. Ahora entiendo todo. Más madres, amigas. Amigas. Ahora entiendo todo. Nuestro querido barrio, Ibañario, como estábamos diciendo, Malvin, hermoso, hermoso. Y bueno, y el mundo del arte nos encuentra nuevamente, y a ustedes también, en el Andermovie, ¿no? Sí, vamos a estar el 18, 18 de agosto, que es el viernes de la semana que viene en Andermovie, haciendo imprometraje, un show de improvisación para reír sin parar. Así que invitamos a la gente a entrar a movie.com.uy y sacar las entradas. Si se quieren divertir, es con nosotros o no, Coco? Exactamente, un espectáculo en el que además combinamos cine con improvisación, teatro, vamos a meterle todos los ingredientes y una propuesta nueva dentro de la improvisación que hasta ahora no se había hecho y que nos la estamos jugando para que la gente se pueda divertir a lo grande. Y en tu caso es un mestizaje de todas tus actividades, ¿no? El cine, la impro, está todo ahí. Ya me encantaría que el cine fuera una de mis actividades centrales, Rosito, pero podemos decir que sí. No, pero bueno, aparte, vos también te dedicaste, coqueteaste con el cine. Sí, 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 y me encanta, me encanta, me encanta. Ojalá sea uno de mis rubros fuertes, el cine, alguna vez. Sabés que, bueno, esto es una dupla que nos falla, ¿no? Somos el Suari Cabani de la impro. Es así, tienen que jugar de titular siempre, pero mucha gente todavía tiene la duda, ¿no? Che, está improvisación, pero no hay nada, no hay un esquema, no hay una base, no hay una guía, y acá vamos a demostrar que no. Yo soy un espectador, que me suban al escenario, y soy de ustedes, chicos, hagan lo que quieran conmigo. Es más, voy a dar fe de que el ruso nos dijiste, que le dijimos, te explicamos algo de qué va a la mano, no quiero que me expliquen nada, quiero que juguemos de una. Yo a la producción le digo siempre, ¿querés que te cuente cómo va el programa? No, no me cuente nada. Yo totalmente me siento ahí, toma mate y veo, claro, totalmente. Bueno, vamos a jugar entonces. Vamos a jugar con el ruso, dale, ¿qué hacemos, Coco? Esto es así, el ruso va a tener un personaje, que él siempre va a conservar su personaje, nosotros vamos a ir cambiando de personaje. Y vamos a contar un día en la vida de él. Podemos pedirle a quienes están por ahí afuera que nos digan qué personaje puede ser el que vamos a mostrar. ¿Quién es? ¿Es un cantante de rock? ¿Es un empresario multimillonario? Un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol. Para mí ruso tendría que ser Barbie. Ahora con la tendencia. Yo iba a decir parodista, pero no. Parodista ya es, claro, ya es el rey. ¿Pero para Barbie o Ken? Ken, me gusta Ken. Ken necesidad, ¿no? ¿Qué personaje? Perfecto, entonces vamos a ver un día en la vida de Ken. Desde que se despierta hasta que se va a dormir. Perfecto, y nosotros somos los personajes secundarios que van llevando ahí. Que van apareciendo en la vida de Ken. Te vamos a ir agarrando el hombro. Tipo muñeco humano, ¿cómo lo querés? Vamos a hacer después de una segunda vuelta que tiene un personaje también. Sí, claro, ¿cómo no? Ah, bueno, vamos el que tiene Fede. Tenemos poco tiempo, no es que Federico es malvado. Sí, ¿cuál quiere Fede? No, 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 me gusta este de Ken y después cortito y después hacemos otro personaje. Bueno, vamos un cortito de Ken. ¿Cómo lo querés, muñeco o humano que tiene la magia del cine que se transforma en humano? Ah, yo creo que puede ser ambas, ¿no? Sí, las dos cosas. Es una mezclita. Sí, las dos cosas. Vamos arriba. Decimos 3, 2, 1, impro y arrancamos. Perfecto, muy bien. 3, 2, 1, impro. Hey, chicos. Hey, Ken. Aquí traje tu desayuno. Uh, muchas gracias. Ahí está. Sí, y el jugo de naranja recién esprimido, Ken. Ah, me encanta. Hey, gracias. Debes peinarte, Ken. Sí. ¿Sabes? Hoy tienes una entrevista muy importante por tu obra de teatro. ¿En serio? ¿Me llamaron al final? Sí. ¿La gente de la producción de Diego Sorondo? Sí, ahí era. Mira, ahora sí tienen que decirte algo. Escucha, Ken, anoche olvidaste sacarme de mi caja y no puedo moverme. No. Estoy dura del ciático. Por favor, abre esta maldita caja, Ken. Lo que pasa, Barbie, que vino la gente del BPS y me dijo que te tenía que poner en caja. Yo agradezco lo que hiciste por mí, pero ahora, por favor, me estoy ahogando, Ken. Necesito verte, abrazarte. Yo no puedo abrazar el cartón. Ya te saco. Ken, vamos en rumbo, vamos en auto rumbo al canal para que tengas la entrevista. Puedes subir la ventanilla que hay mucho viento. Sí, a mí también se me está volando el pelo. Sí, si te voló, lo dejamos en ruta 5. Ya llegaremos. Acuérdate de decir todos los datos de la obra que tienes que decir para promocionarla. ¿Puedo poner música para relajarme? Claro. Ken, estamos aquí porque el presidente de la República quiere tu asesoría en cuanto a la imagen. Así que, por favor, precisamos que te comportes ahora que entremos a Torre Ejecutiva. ¿Vas a ser un buen muñeco? Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Y qué consejos? Hay varios muñecos. El muñeco me confunda. ¿Qué consejos le vas a dar a nuestro presidente en cuanto a su estética? Que se ponga pelo. ¿Qué tal? Presidente de la República. Hola, ¿qué tal? Me contaron que su servicio es el mejor de este lugar. Sí, la verdad que sí. ¡Hemos satisfecho a muchas personas, ¿verdad? Y siempre estamos con el pueblo. Muy bien, gracias por venir. Por favor. Estaremos con ustedes. Un aplauso. ¡Bravo! Se vino la cabeza. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué hermoso! Ya le hicieron que yo le iba a proponer un día en la vida del presidente de la República. Bueno, pero ya le hicieron. Me lo hicieron. Me lo hicieron, me lo hicieron. Me lo hicieron. Un beso grande. Me lo hicieron. ¡Sos un genio, Russo! La verdad, no viniste a improvisar con nosotros. Para, ustedes son genios. Y la gente va a ir. Vamos a repetir nuevamente qué pasa en el Undermovie. En el Undermovie, el viernes 18, vamos a estar haciendo imprometraje. Un show 100% improvisado. Vos vas y decís un título y nosotros pasamos por diversas escenas, juegos, desafíos de improvisación que tienen que ver con el cine. Todo es comedia, todo es para reír y es un espectáculo que puede ir la abuela, el tío, para todo el mundo. Familiar, familiar. Familiar, sí. Un humor sano para disfrutar en familia. Me encanta. Espectacular. Igual se quedan acá. Vamos a charlar en la mesa con todos los chiquineses. Sí, improvisar. Y es lo que hacen ustedes realmente bien. Ya tuvimos una pequeña muestra de lo que se viene en el espectáculo que están proponiendo. Sí, ahora, bueno, estamos meta ensayo, ¿no, Joquito? Estamos ensayando mucho. Bueno, qué bueno eso. Se improvisa, pero se ensaya. Bueno, justamente algo que es interesante es que mucha gente nos pregunta. ¿Cómo pueden ustedes ensayar algo que luego el público va a sugerir? Ustedes desconocen cuál va a ser la temática. Se entrena. Bueno, entonces se entrena la escucha, se entrena la complicidad, se entrena cómo aceptar la propuesta del otro y hacerla crecer sin prejuicio. Todo eso es un entrenamiento que uno lo puede hacer en base a la temática que sea. Entonces, no le llamamos ensayo, le llamamos entrenamiento. Y hay varias herramientas que nosotros tenemos que profundizar e incorporar para hacer que las escenas, los juegos y todos los desafíos que tenemos en el espectáculo funcionen. O sea, esté bueno. Para contar una buena historia, bueno, hay que tener en cuenta una cantidad de cosas, ¿no? Para tener conexión también tenemos que ejercitarnos nosotros, conocernos. Entonces, el entrenamiento ese es muy necesario para que el espectáculo esté bueno, obviamente. Ustedes ya tienen su público y uno va predispuesto también, ¿no? A la improvisación, a participar, porque hay que dejar mucha conexión con el público. El público es un gran porcentaje del show. ¿Qué pasa cuando el público, que no puede pasar cualquiera, pero como ya tenés un guión, vos seguís para adelante. ¿Qué pasa cuando el público está un poco ahí frito, como se dice? Bueno, ahí lo que sucede en general es que Coco se saca la remera. Bien, me gusta Coco. Ahí pagó. ¿Qué disparate? Cualquier disparate, dice el pelado. Si el personaje, la impresión lo demanda. Yo creo que... Él dio un tiempo a esta parte, está mejor físicamente. Vos me dijiste, ¿sabes lo que dijo en un programa que fuimos? ¿Sabes lo que dijo? ¿En algo que decir? Sí. ¿Sabes lo que dijo? Que vos buscás cualquier excusa, cualquier escena para sacar esta remera. Se devoló en una escuela. En una escuela, te devolaste en una escuela. En una escuela. Y que la maestra pensó que era algo como Schoenberg, que era Soterroño Magallanes. A Piro le encanta difamarme, le encanta decir cosas que no son o tal que versó la realidad. Pero está bien, papo, si yo tuviera sus abdominales también. Claro, creo que no. La historia es que esta era una reunión de maestras y la escena demandaba. Era una persona que estaba náufrago en una isla. ¿No podía estar náufrago en una isla de camisa? Con camisa cuadra. Igual, para corroborar si Piero tenía razón o no, lo que tienen que hacer es ir el viernes 18 de agosto a ver si Coco se saca o no la camisa. Con cualquier excusa, las 21 horas, el viernes 18 de agosto en el Ander Movie y las entradas ya se encuentran a la venta en movie.com.uy para ir asegurándose su lugar. Lo que te iba a contar, que para mí está buenísimo, es que muchas veces yo he escuchado esta excusa de, che, la función estuvo medio pelo porque el público estaba abajo. Jamás, y eso para mí es una máxima y creo que con Piero la compartimos, jamás el que una función salga mejor o peor puede depender del público. Es cierto que hay públicos que sí, de repente tienen más disposición, menos disposición, pero que el que la tiene que remar es uno, es uno, seguro. Y lo bueno de la impro, a diferencia de un texto, es que si el texto de repente al público no le gusta, en el caso de la improvisación uno puede virar todo el tiempo en marcha. O sea que lo vas, digamos, sintiendo, tanteando. Hay que estar todo el tiempo en esa conversación con el público para ver hacia dónde tenemos que ir. Igual el público que va a un espectáculo de eso también va como bien. Va dispuesto, en general va dispuesto, sí. Va a subir su cota de protagonismo, al menos en la propuesta. Sí, y es interesante, me parece, también aclarar que nosotros lo que hacemos es conversamos o le pedimos insumos para las escenas a la gente que quiere participar. Claro, no se olvida nadie. Claro, hay gente que dice, no, a mí, yo por ejemplo soy desespectador, voy y no quiero participar. Me gusta mirar, disfruto, pero prefiero no meterme, ¿viste? Y nosotros hacemos eso, porque a veces la gente dice, ay, no, yo no voy porque si me agarran, no sé qué. No, no, nosotros conversamos con el que tiene ganas. Y que por lo general el que se presta para vender la sugerencia, como si vos, primero va con la disposición si tiene ganas de participar y después nosotros si percibimos que la persona no está a fin, no puede, ¿eh? Tenemos muchas posibilidades de jugar con otras personas. Chicos, yo tengo ganas de preguntarles si ustedes tienen ganas de tener un par de lentes de sol nuevo en su colección de lentes de sol. Imaginá este torso de nuevo con esos lentes de sol. Con esos lentes de sol, con soledad, con soledad. Dejen de vender algo que después se los va a cumplir, como uno de las expectativas de sol. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, chicos, estos lentes de óptica abrioso se los envía. Hay algo adentro, sí que... Pruérenselo, por favor, queremos saber cómo les queda. Vamos a probar. Porque si sucede que les gusta a uno el de otro, pueden intercambiar el modelo antes de que sea demasiado tarde. ¡Facha, facha, facha! ¡Uy, yo! A ver, a ver... ¡Sos va! ¡Infectacular! No, te quedan muy bien, ¿eh? Muy bien. Y a vos te quedan bien esos. No, Gandhi. Sí. ¿Quién soy? A mí me das a inspector de tránsito. Sí, ¿no? Sí. Improvisaría con... Me acuerdo más que ya sea la hora de morzar igual tenemos los bizcochos de Bambi para compartir con ustedes. Bambi, gracias Bambi por tanto, ¿eh? Hasta ahora, cualquier hora se puede comer bizcocho. A cualquier hora se debe comer bizcocho. Y más estos de Bambi en General Luna y Zapicana. Así está toda la muchachada de Bambi. Gracias. Gracias por esto y por todo lo que nos dan también. ¿Les gustaban los lentes de óptica abrioso, chicos? Muchas gracias. De verdad, los poléveres elegí yo perfectamente. ¿Verdad que te decía bárbaro? Pónganselo ahora porque este hombre brilla tanto que te encandila. Marcelito. Tiene visita, hace atención, Borneo. Por favor, les pido. Me encantó. Me encantó la mesa. Pero el que brilla no soy yo.